Con su venia Presidenta, desde el inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, él se propuso transformar México y lo ha hecho con acciones valientes. Se atrevió a mandar e implementar reformas estructurales que hoy nos hacen soñar en que este país se puede convertir en una potencia mundial. Dentro de esas reformas valientes, envió al Congreso un paquete de ocho iniciativas de reforma constitucional que engloban su propuesta en materia de justicia cotidiana. Lo que es cierto es que a este grupo de reformas, nosotros, los legisladores, no le hemos puesto el énfasis que le pusimos a la educativa, a la energética o a la de telecomunicaciones. No obstante, lo importante que son. La justicia cotidiana es la que reclaman los trabajadores, los vecinos, las madres, los padres de familia. La que distinta a la penal, vivimos todos los días en nuestro trato diario. La que facilita la paz social y la convivencia armónica. Y la que más frustración nos causa cuando está ausente. Dentro del nuevo sistema nacional de justicia cotidiana que propuso el Ejecutivo, encontramos lo que es materia del punto de acuerdo del día de hoy. Que la justicia laboral sea responsabilidad del Poder Judicial. Teníamos un año, según el transitorio de las reformas, para adecuar las leyes federales y locales y hacer del nuevo modelo de justicia laboral una realidad. Desgraciadamente, estamos en falta y eso no se puede tolerar. El llamado, compañeros, es que abandonemos la retórica de las elecciones. Que nos pongamos realmente la bandera de México y que hagamos política, pero política de la buena. Que construyamos acuerdos y que hagamos los cambios legales necesarios para que la nueva justicia laboral que se propone, reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y con ello se reduzcan los espacios a la corrupción. Pongamos pues las reglas para que se dé una sustitución de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales. Creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar sindicatos y los contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado, tanto para la resolución de conflictos como para la elección de sus dirigentes. Por lo antes expuesto, les quiero decir que el grupo parlamentario del Partido Verde se une a este exhorto de la Junta de Coordinación Política para que esta Cámara de Diputados participe en el proceso de análisis de la legislación secundaria en coordinación con nuestra colegisladora, la cual ya empezó los trabajos. El llamado, compañeros, es aquel al que hacía Winston Churchill, que nos convirtamos en estadistas, que pensemos en las próximas generaciones y nos olvidemos de las próximas elecciones. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.